Este es el Palacio del Mao a los pies de la montaña Wetterstein en la frontera sur de Alemania. Un paisaje de ensueño que atrae no solo a turistas, sino también a algunos de los mejores músicos del mundo. La relación de este hotel con la música viene de lejos. Aquí se albergaron grandes talentos como Benjamin Britten, el legendario cuarteto londinense Amadeus, o el violinista Yehudi Menuhin. El Palacio del Mao ofrece más de 200 conciertos al año, desde jazz hasta clásica. Y también música de cámara, como aquí, con el cuarteto de la reputada violinista Lisa Batyashvili y Antoine Tamestit, uno de los mejores violas del mundo. El Palacio del Mao es mi lugar favorito. Aquí el tiempo tiene otra dimensión, el aire es distinto. Es un mundo en sí mismo. Los músicos renuncian a sus honorarios. A cambio reciben alojamiento gratuito y un programa gastronómico de alto nivel. Para estos artistas la comida es esencial, son gente sensible. Para ellos las sensaciones y la estética son primordiales. Son los huéspedes más exigentes que un hotel pudiera tener. Este hombre es el responsable de cocina. Mario Corti, de 40 años, es desde 2010 el director culinario del Palacio del Mao. El Luche de Oro es el estandarte de este palacio. Un pequeño restaurante gourmet con espacio para 35 comensales. Desde hace varios años, ostenta una estrella Michelin. Un restaurante gourmet es siempre un buen reclamo para un concepto culinario completo. Mario Corti es a la vez responsable de todo lo que sus 70 cocineros preparan para los otros ocho restaurantes del hotel. Nuestra cocina es muy internacional y no buscamos encasillarnos en ningún género. Simplemente hacemos cocina de temporada, con pasión y buenos productos de la región. Uno de los platos más apreciados es el filete de Dekyu, una vaca originaria de Japón, acompañado de espárragos y papas. Este es nuestro estupendo filete de Dekyu. Procede de nuestro amigo Sepp Kretz, de la German Dekyu Academy. 100% Dekyu, una res nacida y criada en Baviera. Su textura es maravillosa. En casa calentaría primero el horno a 90 grados y metería la carne, previamente marcada unos 12 minutos. La dejaría reposar un rato y luego la asaría otra vez con algo de mantequilla. Espárragos de Abendsberg, la mejor calidad, sabrosos, frescos. Ahora lo glaseamos con un poquito de sal, una pizca de azúcar y un poco de fondo de ave. Y lo dejamos cocer muy lentamente en su propio jugo. Estas son unas papas de la región, cortadas en forma rectangular y doradas lentamente, con un estupendo aroma tostado. Le añadimos un poco de mantequilla fresca para la segunda fritura y un poco de perejil. Tomates, rabanillos, hierbas y aceite de oliva le da frescura. Espárragos y filete de becchio. Un plato de alto nivel, tan alto que no está al alcance de todos. Un kilo de esta carne cuesta varios cientos de euros. Un concepto único para agasajar el estómago y el oído. No es frecuente pasar todo el día en el mismo lugar donde también reside el público. Se los encuentra en el restaurante, en el spa, en el exterior. Y aún con ello, todo transcurre con la mayor naturalidad, en confianza, y compartimos con mucho gusto la música con ellos. Por la calidad de su oferta musical y gastronómica, el Palacio del Mao ya dejó de ser un secreto bien guardado. Pero aún siendo famoso, su encantador y solitario entorno mantienen intacta su autenticidad.